El primer año de la FID, el primer año de la fiesta de la cerveza, uno va encontrándose con distintas alternativas, con distintos desafíos. La verdad que la FID, desde el ámbito oficial, desde el ámbito público, me está dando satisfacciones muy grandes porque tengo la posibilidad de materializar convenios, materializar acciones de promoción, materializar un montón de factores que son de la actividad turística y que dentro de la función pública y con la buena voluntad política por parte del sector oficial, se concretan y son acciones que sirven para nuestra actividad. ¿Cuáles fueron las actividades que estuvieron como Villa General de la FID? Nosotros arrancamos la primera jornada trabajando intensamente con promoción, trajimos gráficas, trajimos regalos, obsequios, todo con nuestra distinta agenda de actividades y espectáculos que ofrece la Villa. Trajimos también mucha gráfica del sector privado a los que le pedimos, contamos con la colaboración de la Asociación de Hoteles, que estuvo presente, contamos con la presencia de la Cámara de la Cerveza, también con la presencia de la gente que organiza el Campeonato Mundial de FAUSBAL. O sea que vinimos a hacer una propuesta concreta de nuestra oferta turística acá en la Villa. La primera jornada estuvimos presentes con una importante variedad de ofertas turísticas. La segunda jornada arrancamos con una firma de convenio con Mendoza Provincia, donde podemos participar y darle participación a ellos en distintas acciones de promoción y de cooperación para poder lanzar las temporadas y demás en los dos destinos. ¿Cómo se generó este convenio? Este convenio nace por la feria Caminos y Sabores, donde nos encontramos con la gente del gobierno de Mendoza, a la cual el gobierno de Villa General Belgrano es afín y tiene muchos amigos. Empezamos a charlar la posibilidad de generar un espacio donde Mendoza pudiera venir a Villa General Belgrano a promocionar su oferta y nosotros tengamos un espacio allá en Mendoza para promocionar toda nuestra oferta turística. Y también se habló, el director de turismo de la provincia habló un poco también que probablemente más adelante hagan un nuevo convenio con otra gente, con la gente de Bariloche. Claro, así funciona en esta feria. Los contactos y las relaciones son muy importantes y a partir de un convenio con una provincia, se arrima a otra provincia y pide, porque claro, tenemos la particularidad de ser un destino solicitado, un destino reconocido y que tenemos que posicionar en los principales destinos del país. Por lo cual, convenios con Bariloche, con nuestro chocolate, hacer hermanamientos, lanzar nuestros productos, apuntan a reposicionar o a posicionar más fuertemente nuestro destino. La gente que ha visitado el stand, gente que conocía Belgrano, gente que no conocía, gente que quiere volver a ir, ¿qué se ha podido ver? Tenemos las dos variantes, la gente que ya conoce nuestro destino y la gente que viene a buscar novedades de nuestro destino. Mucha gente nos pregunta por hoteles, mucha gente nos pregunta por si está cual o tal restaurante. Es estar en la familia del turismo, que es una familia muy unida. Tenemos la posibilidad de que el gobierno de Córdoba también es amigo, somos de la casa, nos sentimos muy cómodos y todo eso ayuda a promocionar y a posicionar nuestro destino.